La Rueda de Prensa de Ciudadanos 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 Eso es lo que los ciudadanos de Cataluña esperaban, pero no lo hizo y no lo ha hecho. Entonces viene Rubacaba a Cataluña e incita a la desobediencia. Apoya a un gobierno que se va a declarar insumiso frente a la ley, a un gobierno que ha dicho que no va a acatar las sentencias judiciales, que dan la razón a unos padres que han conseguido que 30 años de mercadeo político dejen paso, por fin, a la justicia en minúsculas. Esa es la justicia de que todos los ciudadanos de Cataluña tengan el derecho a recibir su educación en los dos idiomas oficiantes de nuestra comunidad. Decía Rubacaba, quien ha hecho hoy el piromano no puede ser el jefe de los bomberos, en relación al señor Rajoy. Y es cierto, lo que pasa es que esa afirmación también le integra a él. Él también ha sido un piromano. Y quien ha sido un piromano no puede ser jefe de los bomberos. Ha sido un piromano porque ha llevado a nuestro país a la mayor crisis económica que se recuerda. Desde luego, en democracia. Ha sido el piromano que ha provocado la fractura territorial que a día de hoy seguimos viviendo. Ha sido el piromano que ha permitido que uno de los factores que había marcado la democracia española, que es la unión de los grandes partidos en la lucha antiterrorista, se facturase. Ese es el piromano que quiere ser presidente del gobierno de España. Un piromano que viene a Cataluña a decir y a afirmar que las sentencias judiciales no se deben respetar. Este señor Rubalcaba está inhabilitado para ser presidente del gobierno de España. Y el Partido Socialista está inhabilitado para ser un partido que aspire a la guanabilidad del conjunto de la Estado. Los partidos y sus representantes tienen que cumplir las leyes. Esa es su función. Sobre todo cuando uno aspira a ser el presidente del gobierno de España. Decía el señor Rubalcaba que el PSOE no es igual al PP en la defensa de la lengua. Así lo son. Y solo hay que escuchar las últimas declaraciones, tanto el señor Fernández Díaz como las suyas propias. Dos partidos que en vez de defender la legalidad, defienden la insumisión frente a la ley. El señor Fernández Díaz ya acatando el paroxismo, diciendo que era un modelo de éxito de inversión lingüística, cuando su partido parecía que había hecho bandera del combate por inversión obligatoria en Cataluña, pues lo abandonado, con absoluta normalidad, cuando llegan las elecciones. Una vez más, los derechos civiles de los ciudadanos de Cataluña van a estar puestos al servicio de la negociación política para alcanzar la guanabilidad del conjunto de España. Y eso desde algunos partidos políticos y desde Ciudadanos, desde luego, y desde una buena parte de la sociedad civil, decimos no. Los derechos civiles de los ciudadanos están garantizados por la ley. Ningún pacto político puede vulnerar ningún principio constitucional. Es sencillo de entender. Decía también el señor Robalcaba, el señor de Pedro Robalcaba, decía una frase que evidencia, y con esto finalizaré este análisis, se evidencia, evidencia qué pasa en el PSOE y qué pasa en el Partido Popular. Y qué nos pasa, y qué le pasa a nuestro país. Decía Robalcaba, cuando España respeta a Cataluña, los catalanes se sienten cómodos dentro de España. Yo os respeto. Cataluña y España no son realidades políticas diferentes. No lo son. Lo son en la semántica nacionalista. Pero no lo son ni en la realidad política, ni en la realidad emocional de la mayoría de los españoles. Si lo son para aquel que quiere ser presidente de España, nuestro país tiene un serio problema. España tiene un serio problema. Porque cuando alguien quiere ser presidente del gobierno de España y viene aquí y dice que España y Cataluña son realidades políticas diferentes, o no entiende su país, o lo entiende de una forma que creo que la mayoría de los españoles no entiende. Y creo que la mayoría de Cataluña está loca. Cataluña forma parte de España. Es una parte de España. No hay una España y una Cataluña. Puede haber un gobierno de España, puede haber un gobierno del Estado, pero no hay dos realidades políticas diferentes. Cuando uno entra en la semántica nacionalista, cuando uno entra en el marco mental nacionalista, es que los nacionalistas están ganando. Y nosotros no queremos gobiernos que se crean y que entren en ese marco mental. No queremos gobiernos de España, ni presidentes del gobierno de España, que se crean ese marco mental y repitan los conceptos que han desarrollado los nacionalistas para fracturar nuestro país. Es imprescindible que volvamos a la semántica del respeto al ordenamiento jurídico. Es necesario que empecemos a volver a hablar como se hablaba en nuestro país. Es necesario que aquellos que quieran ser presidentes del gobierno de España, y también esto va por el señor Rajoy, y sus visitas, relámpagos, sus desembarcos en Cataluña, lo acaben de entender. Que no digan aquello que quieren escuchar algunos. Que no digan lo que quieran escuchar algunos medios de comunicación nacionalistas, o algunos partidos nacionalistas, o muchos ciudadanos nacionalistas. Que digan aquello que ellos proponen para su país. Y que lo digan con nitidez. Porque a lo mejor si lo proponen, se encontrarán que tendrán muchos apoyos. Más de los que piensan. Y a algunos de los que se quedan en casa y no van a votar, a lo mejor les van a votar. Que a lo mejor si vienen a la fiesta de la Rosa y les dicen a aquellos ciudadanos que están allí, que van a defender sus derechos, todos. Y que el respeto por Cataluña debe defender y respetar las dos lenguas oficiales, y los derechos de todos los ciudadanos. A lo mejor, en vez de quedarse en casa o irse a la playa, a lo mejor les van a votar. Y no solo les aplauden en una fiesta. Sino que empiezan a cambiar el rumbo de las cosas. Y empiezan a defender lo que es lógico y justo. Que es que en una comunidad autónoma bilingüe, sus instituciones y su educación deben ser bilingüe. Es un principio básico. ¿Qué olvidan? Olvidan porque se han creído el discurso nacionalista. Y así les va. Decía el candidato Rovalcaba que sin el PSC no llegaremos. Sin el PSC no llegamos. Algunos ciudadanos de Cataluña pensábamos que sin el PSOE no llegaríamos a alcanzar nuestros derechos civiles. Y es cierto. Con el PSOE no vamos a alcanzar. El PSOE y el PP han denunciado a ser partidos de ámbito nacional. Y se han acabado creyendo en la división autonómica con espacios de impunidad. Queremos partidos nacionales que tengan un discurso nacional. Que ese discurso nacional esté fundamentado en el respeto de los derechos que garantizan nuestra Constitución. Y los defiendan siempre. Con independencia de qué condena electoral estemos. Y con independencia de qué auditorio les esté escuchando. Tengan principios y los defiendan. Hemos vuelto a escuchar también el rumrum de la regulación del burque en Cataluña en boca del señor Félix Puch. Cuando nosotros desde Ciudad siempre hemos defendido la necesidad de la regulación del uso del burque del NICAP en el espacio público. Lo hemos dicho con absoluta transparencia y entidad. Y hemos dicho que esta regulación debe producirse en el ámbito que le corresponde. Que es el Congreso de los Diputados. Instamos al gobierno de la Generalitat a que haga aquello que debe de hacer. Si sabe que este es un debate cuya regulación se debe resolver en el Congreso de los Diputados, lo lleve allí. Y lo resolvamos allá. Y dejemos de pasar la patata caliente a los ayuntamientos. Dejemos de intentar entrar en un nuevo debate competenciado del gobierno de España. Y hagamos lo que hacen los países serios. Que este debate en los temas del ámbito nacional, en el Congreso de los Diputados, debatamos allá. Contrarán con el apoyo del gobierno de la Generalitat, contrarán con el apoyo de Ciudadanos esta necesidad de regulación del uso de estas dos prendas contarias a los derechos fundamentales de las personas. Contrarán, así lo hemos dicho. Pero queremos que se regule donde corresponde. Si el Parlamento de Cataluña quiere instar al Congreso de los Diputados, contrarán con el apoyo de Ciudadanos. Pero por favor, intentemos no hagamos un nuevo debate de confrontación identitaria, de confrontación competencial, de algo que creemos, evidentemente a nivel legal es obvio, cuya regulación debe producirse en el Congreso de los Diputados. Para finalizar, hemos escuchado esta mañana el señor RQD, en una entrevista en las matines de TV3, dos afirmaciones, una que ya conocíamos, que era la paralización de la línea 9, de tan concentrada de la línea 9, con lo cual se confirma, pues el fracaso o la ruptura de una promesa electoral. La línea 9 era, era y es, digo era porque está paralizada de eso, está porcentrada, una de las actividades fundamentales para el desarrollo económico y la movilidad metropolitana en Barcelona. Una línea que tiene que conectar el aeropuerto del Prat con Barcelona y que tiene que conectar la colaboración metropolitana. Una obra fundamental también para la reactivación económica del motor económico de Cataluña que será la metropolitana. Bueno, pues hemos visto una vez más cuáles son las prioridades de este gobierno. Es paralizar un elemento clave en el desarrollo económico y en la movilidad de personas en nuestra comunidad, en el área metropolitana. Una promesa electoral rota por un gobierno que ha renunciado absolutamente al papel del ministerio económico que tienen las infraestructuras. También hemos asumido la necesidad del recorte presupuestario en el conjunto del gobierno, especialmente también en las infraestructuras, pero dijimos que había algunas obras que deberían ser, que deberían novedades afectadas por este recorte. Y una sin duda de ellas es la línea 9, porque es fundamental, es fundamental para el futuro económico de Cataluña. Esta parálisis, aparte del coste que va a tener, el coste de negociación con las diferentes empresas constructoras, la aparición, la ruptura de compromisos escritos, el coste de mantenimiento de las dos tuneladoras que están inactivas, ese coste lo vamos a tener que asumir y un coste que es mucho más grave, que es retrasar la puesta en marcha de una línea tan fundamental para nuestra comunidad. Evidentemente hay unos responsables de esta situación, que se ha quedado durante un paquito, el desvío económico que tuvo esa línea 9, absolutamente desproporcionado e injustificado, la mala planificación de las infraestructuras para el anterior gobierno, cosa que también conocemos a través de las deudas que tiene el actual ACA, de 1.700 millones de euros, que pone casi en riesgo de quiebra el ACA, lo que ello significa. Evidentemente hay unos responsables que son el anterior gobierno tripartito, no vamos a centrar la responsabilidad ni de la parálisis de la línea 9, ni de la situación actual de la ACA, en el actual gobierno de Convergencia, pero sí que es cierto que este gobierno ganó unas elecciones prometiendo una serie de cosas, entre ellas el mantenimiento de las inversiones de la línea 9 y no el ancho. Esta quiebra de una promesa electoral es de extrema gravedad porque pone en riesgo uno de los factores y vectores del crecimiento económico en nuestra comunidad en los próximos años. Desde aquí queremos insistir al gobierno de la Generalitat que intente buscar vías alternativas de financiación para volver a poner en marcha las obras en la línea 9. Para finalizar, queremos hacer una pregunta que nos gustaría obtener una respuesta durante estos días, los próximos días, esperemos que mañana en el Consejo de Gobierno, es acerca de si queremos saber si este gobierno, si el gobierno de la Generalitat aplicará o no el impuesto de patrimonio. Hemos escuchado, no voy a decir qué voces sonantes, pero hemos escuchado declaraciones que no aclaran si realmente el gobierno de la Generalitat aplicará o no este impuesto. Queremos que el gobierno de la Generalitat se manifieste con claridad y oportunidad y diga al conjunto de Catarán si aplicará o no este impuesto. Y si su decisión de aplicar o no entra en contradicción con decisiones adoptadas no hace mucho, como la supresión del último tramo del impuesto de sucesiones, que ganaba exclusivamente a menos de un 5% de los ciudadanos de Cataluña, que supuso una reducción de ingresos de cerca de 200 millones de euros anuales. Queremos saberlo y queremos que nos expliquen la lógica de su decisión. Supongo que si fueron capaces de anular un impuesto de competencia autonómica, supongo que serán capaces de no aplicar este, si así lo entienden. También nos gustaría que nos explicasen la nueva emisión de bonos patrióticos si van a servir para las inversiones corrientes de la Generalitat o para pagar los entidades bonos patrióticos. Es decir, si es una pelota financiera, o si realmente esto va a servir para pagar a las empresas que tienen deudas con la Generalitat y va a servir para reactivar nuestra economía. No os tenía que nos lo explica, si es un consejo masculino. Bueno, esto da por finalizada la rueda de piensa de hoy. Sin antes decir que una vez más, así, mostramos al señor RACUDE y al actual gobierno de la Generalitat nuestro apoyo incondicional en la apuesta por el corredor sanitarráneo como un elemento clave para el futuro económico no solo de Cataluña, sino el conjunto de nuestro país. Si hay una segunda pregunta, estaré encantado de todas las preguntas. Sobre això de l'impost del patrimoni, que ha quedat bastant clar en la seva posició, però m'agradaria que l'explicités, que diga el que considera que ciutadans considera que hauria de fer el govern. Primer el govern que ha de dir és el que vol fer. Jo crec que aquesta és la primera demanda que fem. Estem en un debat on estem parlant de la necessitat d'incrementar els trams positius o les rendes més altes, allò que estan fent els Estats Units, per exemple. La tassa va fer. I que el nostre govern, l'Oberta d'Espanya, després de suprimir aquest impost, ha tornat a rellifar-lo amb les necessitats financeres que té el nostre país. Però bé, sabem que les comunitats autonomes poden dir si volen aplicar-lo o no. I que podem saber, abans de significar, no la nostra posició, però abans d'entrar en un debat del que fem a Catalunya, el primer que hem de saber és què vol fer el nostre govern. I és fàcil, ho apliquem o no ho apliquem. Però en funció d'aquesta decisió, entrarem en aquest debat. Un debat que podem entrar en contradicció. Un govern que va treure, en el pitjor moment de la crisi econòmica, un impost que pagaven exclusivament unes rendes altes, patrimoniales, i que ho va fer per no entrar en competència a altres comunitats autònomes, o perquè estava pagant uns interessos electorals, doncs com pot justificar que posa en marxa, o endega, un impost que grava, al principi, aquestes rendes altes. I això ho volem també analitzar. Si realment aquest impost grava les rendes altes, o acabarà gravant un cop més a les classes mitjanes. Que és el que nosaltres sospitem. Però això ho volem tenir en les dades globals, en les dades d'imposts, en aquests 100.000 euros d'aplicació, i a quines capes realment afecta. Però ara, de moment, el que nosaltres sol·licitem és que el nostre govern atreixi la seva posició. Si vol aplicar aquest impost o no. I que us ho expliqui, a veure si ho entenem. Però no li demanen encara que l'apliqui o que no l'apliqui. Bé, però és que això ho han de fer ja. Vull dir, és que això no ho poden dilatar amb el temps. No arribarem pas a les propres eleccions. Vull dir, aquesta edició l'han de adoptar. I suposo que ho ha d'optar demà. Demanem a venir al Consell de Govern, no? Suposo que demà faran alguna cosa, per fi anar amb un Consell de Govern, i els diran que realment ho apliquen o no, o renuncien. I en funció d'això, doncs hem aparatat l'alfaristó, doncs direm la nostra. Jo espero que demà demà dic, aquest govern manifesta en traieta la seva posició envers aquest retorn d'aquest impost, que és important, eh? És important. És important. Estan a favor o en contra de que... Nosaltres estaven a favor de mantenir l'impost, l'impost de les successions, amb el Trump que corresponia. I estem a favor d'un impost que grava les rendes més altes en un moment de lluntura econòmica molt complexa. Però volem examinar si realment aquest impost grava les rendes més altes o acabarà gravant a les classes mitjanes. Si acaba gravant les classes mitjanes, evidentment no donarà suport a aquest impost. Si grava les rendes més altes realment, evidentment. I creiem que anem amb la direcció del sentit comú, com passa als Estats Units, on els mateixos rics, entre cometes, estan demanant augmentar la seva contribució al conjunt del benestar dels ciutadans. El que passa és que hem viscut fa pocs mesos anant en la direcció contrària. Jo recordo perfectament un debat en el Parlament dient que estaven fent allò que no fèiem en cap país del món, que és treure impostos. Impostos que pagaven aquells que més tenien. Llavors, per això demanem aquesta decisió de l'Uber i que ens ho expliquin. I que justifiquin perquè poder, ara sí, i fa uns mesos, no. Perquè ara apliquem un impost i perquè vam treure un altre. Perquè poder, aquest impost, realment no acabarà agravant aquells que més tenen si no les cases mitjanes, que és el que nosaltres sospitgem. Però com això és un debat tècnic que requereix d'analitzar realment quin serà, que rebre l'impacte d'aquest impost, la nostra decisió definitiva per recursar o no aquesta aplicació depenirà de l'anàlisi de qui acabarà pagant aquest impost. Si realment no ho pagaran aquells que més tenen per contribuir a una situació d'estempre necessitat de les artes públiques, ho defensarem. Si significa que tornin a pagar els mateixos que ja suporten la major part de la pressió fiscal, doncs no direm que no. Una pregunta, eh? No, doncs moltes gràcies i fins la setmana que ve. Gràcies.